¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Estaba un poquito desaparecida, pero bueno, esta cuarentena nos tiene así un poco desaparecida. Quería contarles que el día de hoy me puse a hacer algunas actividades, bueno, una actividad para los niños y quería que ustedes vieran un poquito de las actividades que hago con los pequeños. Por si tienen algún pequeñito en casa, ¿por qué no? Vamos a entretenerlos un poco. Entonces, acompáñenme. Muy bien, amor, vamos a comenzar. Vamos a poner nuestras rodillas en el edredón, nuestras manitos y nuestra cabecita. Ahora nos vamos a impulsar. ¡Muy bien! Vamos a hacerlo una vez más. Rodillitas, manitos, cabecita y nos impulsamos. ¡Atra vez, otra vez, otra vez! Rodillitas, manitos, cabecita y nos impulsamos. ¡Muy bien, mi amor! ¡Hola, hola! Hoy tengo que hacer unos videitos para mis pequeños, entonces me voy a hacer un maquillaje súper sencillito, un maquillaje muy de diario. Ya les voy a mostrar. Además, tengo clases con ellos por Zoom, así que esto va a ser súper rapidito. Ya les muestro. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno y así quedamos súper natural para hacer estos videítos para las clases de mis chiquitos Y además tienen una clase de Zoom Entonces yo creo que esto les puede servir para un diario súper súper sencillo Intentenlo Bueno ya salí de las clases con los chiquititos por Zoom Afortunadamente todo salió muy muy bien con ellos Trabajamos motricidad gruesa, bailando Y el reconocimiento Reconocieron a través de la música las partes de su cuerpecito Salió todo excelentemente bien La atención súper súper buena por parte de mis chiquititos Y ahora quiero que me acompañen Voy un ratito al médico Por rutina, nada malo No piensen que es otra cosita, no Y perfecto porque como me queda muy cerca de la casa Entonces solo voy caminando, regreso Y no tengo que tomar bus, ni taxi, ni nada de eso Entonces, acompáñenme Me encanta este lugar por acá porque todo me queda muy cerca Entonces ya empezamos la calle Llegamos al doctor Hola, hola Hoy un nuevo día Estaba preparando un video para mis chiquititos Acerca de los alimentos nutritivos Ya les voy a dejar unos clips de unos videitos De cómo recolectamos unos huevitos Luego cómo preparamos unos huevitos para desayunar Para que el niño pueda ayudarte desde casita a preparar Hacer algunas cositas, sentirse útil Y bueno, es una actividad divertida que pueden practicar Hola, hola, hola Hola, hola, mi amor Hoy te he traído a mi jardín porque una gallinita puso unos ricos huevitos Acompáñenme a buscarlos Mi amor, ¿dónde estarán los huevitos? ¡Ah, mira! Aquí hay un huevito Vamos a tomar nuestro huevito ¡Un huevito! ¡Qué rico! ¿Vamos a buscar más? ¡Mira! Acá hay otro huevito Tenemos dos huevitos Vamos a seguir buscando, buscando, buscando ¡Mira! Hemos encontrado dos huevitos Uno Y dos ¿Falta uno más? ¿Lo puedes ver? Ayúdame a encontrar ¿Dónde estará? ¿A no estar? ¡Wow! Lo encontraste Es otro huevito Contemos cuántos huevitos tenemos Tenemos uno Dos Tres Cuatro Y cinco huevitos Acompáñame a llevarlos a la cocina Amor, mira, me puse un gorrito de chef O ayudante de cocina Y vamos a pedirle a mami que nos cocine un huevito Mientras esperamos unos minutitos Que se cocine Muy bien, ya está listo nuestro huevito Ahora vamos a quitarle las placas De la tú si puedes Con una cucharita vamos a darle pequeños colpecitos Muy bien Hasta que se arrugue todito, mira Mira cómo está mi huevito Vamos a hacerle cortando los laditos Muy bien Ya está Arrucadito todo, todo, todo nuestro huevito Ahora vamos a quitarle la cáscara Eso sí sabes hacer tú muy bien Con tus deditos trabajadores Vamos a quitarle Este poquito Toda la cascarita del huevo Y es un alimento muy nutritivo Que nos dará mucha energía para tener Todo el día Para jugar Para aprender Para crecer Sí Ya le sacamos Toda, toda nuestra cascarita Al huevito Muy bien Vamos a limpiarlo con un poquito de agua Listo Mira, ahora sí Está nuestro huevito Para servirnos Mira, con un platito Yo lo pongo en un platito A mí me gusta con un poquito de sal Vamos a colocarle un poquito de sal Muy bien ¿Te parece si ahora lo probamos? Vamos a probar A ver qué tal Qué rico nuestro huevito Muy bien mi amor Que disfrute mucho tu desayunito Que está muy rico Que te ayudará a crecer muchísimo Muchísimo Envío enormes besitos Y que tengas un maravilloso día Bueno, ahora acompáñenme Porque hoy tenemos que salir nuevamente Con la debida precaución Siempre Siempre con la mascarilla Guantes, gel Y todo es por aquí cerquita Así que no nos preocupemos mucho Porque todo va a estar bien Pero Sí, ya se nos hizo un poquito tarde Así que busquemos todas las cositas Y vámonos Hola, hola Buenos días Hoy un nuevo día Ayer me olvidé de grabar Así que no los pude llevar conmigo Pero Hoy ya terminé de hacer un videíto Para mis beques Y quería comentarles de estos Buff Que me tienen enamoradísima O sea, tú puedes colocarte esto De tantas formas De tantas maneras Que te hacen ver súper niña Y hasta para salir Es súper ideal O sea, esta es una de las formas Pero hay tantas formas De colocarte lo que Seguramente te va a gustar Por eso quiero mostrarte Algunas de las formas De cómo yo lo uso Porque de verdad lo uso así Y salgo a la calle Súper tranquilita y relajada Claro Que cuando lo uso De esta forma Uso mascarilla Pero hay otras formas De usar para cubrirlo Igual me pongo mascarilla Me pongo doble Mascarilla Más el buff Ya les voy a mostrar ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno este ha sido el video Para el día de hoy Espero que les guste muchísimo Yo prometo Mejorar en la edición Porque no está tan bien De hecho está fatal Pero Espero que les guste muchísimo Déjenme mucho amor Comentarios positivos Y que les gustaría ver Les espero Un nuevo día Bye bye Síganme en mis redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!